Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota Hoy estamos aquí en Miami Y estamos aquí para probar este nuevo Bueno, en realidad no es nuevo El Nissan 370Z Roadster Este es un auto que ya tiene Sus años en la rotación De modelos de Nissan Pero bueno, todavía tiene su encanto Tiene un diseño que atrae Y la comodidad De ser un convertible Y a pesar de que estamos en Miami Los convertibles en realidad No son para el verano en Miami Hace demasiado calor, demasiada humedad Como pueden ver Así que vamos a dar una vuelta aquí Vamos camino a los estudios de CNN Para hablar de la transformación de Volvo A una compañía de autos Puramente eléctricos e híbridos Pero vamos a disfrutar Ahora ya ha caído la tarde Son las 7 de la noche Vamos a disfrutar De un paseo por algunas de las calles Que nos conducen hacia el centro de Miami Hacia Brico Y ahí podemos ir disfrutando un poco De lo que es este Nissan 370 Roadster Aquí en el verano de Miami Como les comentaba El Nissan Roadster 370Z Es un auto que no ha cambiado Prácticamente nada En su diseño exterior Durante unos 10 años ya La tecnología obviamente va avanzando La ingeniería del motor también Y algunas cosas del sistema De infoentretenimiento Pero en realidad es el mismo auto Que ha sido tan popular Y tiene una gran legión de seguidores Desde hace muchísimo tiempo Un recorrido corto digamos Unas 5 o 8 millas Lo que se llama South Miami Aquí al área de Brico El distrito financiero de Miami Y vamos a Brico Key Que es donde están los estudios de CNN Y como dije antes Miami en el verano Durante el día Imposible andar en un convertible El sol es demasiado Demasiado fuerte Ahora todavía Ahí a través de los edificios El sol ya se está poniendo Pero no hay tanta humedad Siempre Miami tiene la ventaja Tiene una brisa marina Que refresca bastante por la tarde Y en realidad se puede disfrutar De un convertible como este Nissan 370Z Roadster Que aunque también Como lo mencioné Ya no ha cambiado mucho de diseño Pero sigue siendo un auto Bastante atractivo Sobre todo en este color amarillo Muy apropiado para las calles de Miami Resaltante atractivo